Durante el transcurso de una conferencia de prensa realizada en el Salón Auditorio del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, la Fundación Convivencia que preside el doctor Aníbal Tosetti, el señor Rafael Costa y su esposa Nancy Garrido, dieron inicio a la campaña de solidaridad denominada Apadrinemos a un niño enfermo, segunda edición, que cuenta con el apoyo de los directivos y personal del Hospital Pediátrico que estuvo representado por su director el doctor Alberto Braverman. El requisito indispensable para sumarse como voluntario a esta campaña es comprometerse a brindar parte de su tiempo, apoyo moral y espiritual y de ser posible ayuda material en su más amplia excepción y dentro de las posibilidades de cada uno. El Hospital de Niños, previo estudio de la historia clínica de sus pequeños pacientes y situación socioeconómica de sus familias, selecciona a aquellos que por la gravedad de su enfermedad y humilde condición necesiten más allá de la atención hospitalaria, el sostén y acompañamiento de un tercero. Al pie de la pantalla figuran los números de contacto de los organizadores de la campaña Apadrinemos a un niño enfermo para solicitar mayores informes y ofrecer con sinceridad el padrinazgo. Agradecemos la invitación al señor Rafael Costa. ¡Gracias!